El analista político Edgar Parrales afirma que en Nicaragua desde hace muchos años atrás ha tenido una experiencia democrática a medias por lo que se debe trabajar para lograr una verdadera democracia. Porque no ha funcionado a plenitud como debería ser una democracia. Generalmente grupos de poder, grupos élites se han apoderado del poder de uno, de otro, de cualquier otro bando y han trabajado, si bien ha habido progreso, pero en buena parte han trabajado también por sus intereses propios, por sus intereses de sector, por sus intereses de grupo, por sus intereses de clase. Y eso ha hecho, digamos, que en la gente, que en el pueblo no haya aprendido a fondo todavía una mentalidad democrática. Y además se manifiesta también en las consecuencias, en los efectos. Tenemos una democracia sumamente imperfecta. La gente más bien ha asimilado los vicios de comportamiento de las élites, ¿ya? Y todo eso hay que luchar contra ello. Hay que crear verdadera conciencia cívica en la gente. Parrales afirma que el país ya lleva tres años de lucha y adversidades y una de ellas es que la población no puede manifestarse. Eso hace que mucha gente del pueblo se repliega, ¿verdad? Por miedo. Y eso hace, pues digamos, que haya gente que se le baja el ánimo. Entonces, si vos como activista político querés mantener a la gente, digamos, con el ánimo encendido, con entusiasmo, y no podés hacerlo porque no te dejan salir de tu casa, ¿verdad? O no te dejan reunirte, o te interrumpen las reuniones. Entonces, el trabajo es verdaderamente epopéico, sumamente difícil. Yo le rindo el sombrero a toda la gente de la oposición, de toda la oposición, ¿verdad? Porque más allá de las diferencias que puedan tener unos con otros, todos son luchadores, todos están por el cambio, todos están por el futuro del bienestar de Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.